Bueno, sí, hoy es un día especial porque hoy vamos a festejar la resurrección de Jesús. Todos los años lo hacemos, digamos, es un momento especial porque ellos van a estar acompañados seguramente por algún familiar, sea la mamá, el papá, algún abuelo o un tío. Por ahí sí se complica la mañana por el tema del trabajo de los papás, pero bueno, tratan de hacerse un ratito, un momentito en la mañana. ¿Es únicamente una celebración? Es una celebración, es muy cortita, sí, y bueno, ellos van a, como souvenir después, van a recibir algo especial que es la luz de Cristo, que en este caso es una vela que ellos se llevan a casa. Bueno, ¿algún otro dato que quieras o puedas aprovechar a mencionar? Y no, o sea, durante toda esta semana hemos estado trabajando lo que fueron los momentos, toda la vida de Jesús, desde el paso por Jerusalén, la última cena, ellos han vivido todo eso, lo hemos, más en sala de cinco, por ahí lo hemos dramatizado, todo eso. Y bueno, y hoy sí, es un día especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!